Nudos mentales nos ofrece ideas para poder pensar de otra manera, ver el problema desde otro lugar. Nuestra mente funciona las 24 horas, permanentemente estamos pensando. La calidad de los pensamientos determina la calidad de nuestra vida. En este audiolibro analizaremos los 30 nudos más frecuentes que todos hemos tenido, tenemos o tendremos en algún momento de nuestra vida. Espero que este audiolibro te ayude a pensar, a reflexionar y ver las situaciones de otro modo y a tener un poco más de paz mental. Este audiolibro ya lo terminé de escuchar y está disponible para ti si lo quieres escuchar en www.elclubdebrosley.com Lo puedes escuchar completamente en español y está completo este audiolibro. Simplemente tienes que registrarte y unirte al Club de Brosley. A continuación te voy a dejar escuchar un poco de este audiolibro para que veas que nos deja un buen mensaje y también nos enseña cómo pensar de manera diferente sobre esos nudos mentales que tenemos. Así es de que escuchemos qué es lo que dice. Los miedos Idea liberadora Los miedos no se superan. Se les pone al lado un sueño más grande. Un cavernícola hambriento sale de su cueva en busca de alimento. Entonces ve un mamut. ¿El cavernícola tiene miedo del mamut? Sí, claro. ¿Y qué hace? Vuelve a la cueva. Sin embargo, el hambre le gana y vuelve a salir. Ve al mamut. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Y qué hace? Toma una piedra, inventa un arma, la mejora, mata al mamut y se lo come. ¿Por qué se enfrentó al mamut? Porque el hambre era mayor que su miedo. El cavernícola regresa a la cueva. Al poco sale nuevamente y ve otro mamut. ¿Tiene miedo? Sí, pero esta vez el hambre también es más grande que el miedo. Así que se enfrenta al mamut, lo mata y se lo come. El hombre vuelve a la cueva. Al día siguiente sale. Ve otro mamut y también a un conejito. Decide dejar al mamut y se come al conejito. Al otro día sucede lo mismo. Sale de la cueva, ve a un mamut, pero pasa un conejito al que no le tiene miedo. Se come al conejito y vuelve a la cueva. Un día sale de la cueva la mujer cavernícola. Ve a un mamut y a un conejito. ¿Tiene miedo del mamut? Sí, sin embargo piensa, podría comerme el conejito, pero me gustaría dejarles a mis hijos el recuerdo de que su madre fue una cazadora de mamuts. Entonces la mujer se enfrenta al mamut, lo mata y se lo come. ¿Qué la motiva? ¿El hambre? No, la motiva un sueño que es más grande que su miedo. El miedo es un mecanismo fisiológico de defensa. Esta emoción aparece cuando la persona percibe un peligro, real o imaginario, una amenaza. El miedo es normal y beneficioso si la amenaza es real, puesto que nos ayuda a preservarnos al permitirnos actuar rápidamente y con eficacia. Además, el miedo es necesario para nuestra adaptación al medio y a las más variadas situaciones. Una persona en busca de sus sueños no aplaca sus miedos. Los reconoce. No debemos tener miedo miedo. Todos tenemos un anhelo de superación, pero si ese anhelo está disminuido, el miedo nos gana. Necesitamos soñar cosas más grandes que los miedos que tenemos, porque cuanto más grandes soñamos, más grandes serán los mamuts que nos animaremos a matar. El problema está cuando no tenemos sueños grandes, porque siempre vamos a buscar los conejitos. Tenemos que ir tras sueños grandes y decir, yo no nací para matar conejos, nací para matar mamuts. El sueño de la mujer cavernícola era dejarles a sus hijos y nietos un legado de valor. Su sueño era más grande que su miedo. No podemos solucionar lo que pasó, pero sí podemos hacer que sucedan cosas nuevas. Aferrémonos a nuestro sueño y lo positivo ocurrirá. ¿Te consideras un soñador? ¿Tus sueños son suficientemente grandes y locos? Sueñas sueños grandes y locos. Preguntas ¿Por qué nos animamos a hacer cosas? Hay una tensión entre el miedo y las ganas. Nos animamos a hacer cosas porque tenemos una necesidad insatisfecha y deseamos satisfacerla. Si no tenemos miedo es porque no estamos haciendo nada interesante con nuestra vida. El tamaño de la persona es más importante que el tamaño del problema. Tenemos que crecer más que nuestros problemas. Orison Sweet Martin, fundador de la revista Success Magazine, dijo, los obstáculos te parecerán grandes o pequeños dependiendo de si tú eres grande o pequeño. ¿Cómo contribuye el miedo a la solución de un problema? Frente a una situación que nos produce miedo, el cuerpo reacciona para maximizar las posibilidades de supervivencia. Todos nuestros sentidos se agudizan para estar más centrados. Esto sucede de forma automática, lo que es una gran ventaja porque no tenemos que preocuparnos de activar todas estas reacciones. Y de este modo, nuestra tarea simplemente se concentra en analizar la situación y tomar la mejor decisión frente a la amenaza. Tengo miedo de formar pareja. ¿Cuál puede ser la causa? Muchas veces, el miedo a formar pareja denota una baja necesidad personal y una alta presión social. Ahora bien, si una persona le confiesa que tiene miedo de formar pareja a su eventual pareja, esto es un mecanismo de seducción. La persona expresa un temor y esto genera cierto deseo de protección en el otro. Tengo miedo de empezar un trabajo. El miedo a empezar un nuevo trabajo es un conflicto entre necesidades. Por ejemplo, Colón tenía que decidir arriesgarse a morir en el océano o ser un comerciante medianamente próspero en Italia. Este conflicto generó tensión entre lo que podía lograr aventurándose en el mar y lo que lograba en Italia. En su caso, la ambición pesó más que la idea de quedarse en el lugar de comodidad. Para vencer el miedo a empezar algo nuevo, tiene que haber una incomodidad que nos mueva, que nos motive. En el caso del hombre de las cavernas, su incomodidad fue el hambre. Y para la mujer cavernícola, el deseo de dejar a sus hijos una herencia de valentía. ¿Cómo son los miedos en la infancia? En los bebés, los miedos son innatos. Los niños muy pequeños siempre temen a los ruidos fuertes y a los objetos que se acercan rápido. Para calmarlos y brindarles seguridad, hay que acariciarlos y tenerlos en brazos. Alrededor de los 2-3 años, a los miedos anteriores, se les suma el miedo a la separación. Esta es la razón por la que los niños pequeños no se dejan tomar en brazos por personas que les resultan desconocidas. Ellos distinguen a las personas que conocen de las que no. Saben perfectamente quién es su mamá y quién su papá, y no quieren separarse de ellos. Durante esta etapa también tienen miedo a los animales, debido a sus movimientos y ruidos. A los 3-4 años, además del miedo a los ruidos, a los desconocidos y los animales, también tienen miedo a la oscuridad y a quedarse solos, porque saben que dependen de los demás. Son posesivos con su familia. Tienen miedo a los seres imaginarios, fantasmas, monstruos, etc., ya que no distinguen lo real de lo imaginario. También tienen miedo a las tormentas. Estos miedos son los que más persisten en el tiempo. Son los más exagerados. A partir de los 6 y hasta los 11 años aproximadamente, sigue el miedo a los fantasmas. Sin embargo, los otros miedos empiezan poco a poco a decrecer. Los principales miedos se dan en el ámbito de la escuela y la familia. En esta etapa los niños tienen miedo a 1. Ser ridiculizados, 2. Las exigencias de los padres, 3. El rechazo. Confunden crítica con rechazo. ¿Qué podemos hacer los padres? Lo mejor que podemos hacer es mostrarles a nuestros hijos que son amados y protegidos. Debemos elogiar sus logros, enseñarles a tener fe en sí mismos y hacerlos sentir apreciados con frases como ¡Qué bien has hecho esto! ¡Qué mayor eres! A los hijos les gusta sentirse mayores. Súper interesante, ¿verdad? Tú decides, o eres pequeño o eres grande. Si eres pequeño, quedas donde estás. Si eres grande, te unes al Club de Brosly y escuchas completo este audiolibro. Y empiezas a desatar esos nodos mentales que has creado desde tu infancia hasta la edad que tienes ahorita. A lo demás, regístrate con el Club de Brosly y escucha este excelente audiolibro.